Somos la primera camada en esta escuela, la 13-19, porque comenzamos en 2013 y confiamos en egresar como técnicos en 2019. Hace menos de un año, suprimos que se iba a abrir esta escuela. Desde entonces no pasó tanto tiempo, pero sí muchas experiencias y emociones. Les decimos que el proyecto nos encanta, que es increíble. Gracias por haber querido nosotros, por abrirnos esta puerta a lo técnico, por darnos la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades, a quienes no teníamos los recursos necesarios para poder demostrarlas. Muchas gracias por su atención. El compromiso con la educación ha sido desde siempre un valor fundamental para el Grupo Techi. Mi abuelo Agostino trajo consigo desde Italia esta visión del proyecto industrial para el cual la educación tiene el rol central para la empresa y para la comunidad, porque la comunidad lo sostiene a través de su gente, del conocimiento que se va acumulando y sobre todo de la voluntad de progresar, de ir adelante, de construir una industria, una comunidad, un país, pero al mismo tiempo individuo que crece personalmente y en la oportunidad que pueden ofrecer a sus hijos. El mensaje que nos dejó sigue en lo que todos nosotros hacemos y sobre todo lo que hizo mi padre. Si Roberto estuviera acá visitando esta escuela, iría mirando los talleres, apreciando las máquinas, y yo estoy seguro que estaría muy contento y muy feliz de ver lo que se ha realizado en este tiempo tan corto. Hoy es el aniversario de su desaparición y no hay manera mejor que lo que estamos haciendo hoy. Inaugurando esta escuela, ya va para adelante y que va a crecer con sus alumnos en el tiempo. Yo quiero cerrar de vuelta con una gran recomendación a los chicos que empiecen a estudiar, que nunca renuncien a sus sueños, a su ambición, al deseo de hacer la cosa bien, lo mejor que se pueda hacer. Y creo que en esta escuela van a tener la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias. A todos. Gracias.